¡Camilo Certo! Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir, mi amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que a su vida me dan pulida Te vas amor, pero te quedas Porque formas parte de mí en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te das amor Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Y esto es para vosotros Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Vamos todos con el coro Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Escondidas Escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Escondidas Piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde La bondad La bondad Escuna De la vida Me cambió Todo por el lado Se van los días Y en mis noches No hay calor No tengo nada No hay calor No hay calor No hay calor No hay calor Perdóname 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 Si he de morir Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mío Yo quiero ver, yo quiero ver mío Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor